Y vamos ya al fútbol, no podemos esperar más una expectativa. Tendríamos que hacer mañana noticieros de San Juan y después irnos a la cancha, ¿no? Porque pegadito a nosotros mañana arranca la transmisión de la TV Pública. Y Román nos va a contar toda la expectativa acá y los preparativos. El frente de tormenta no solamente tiene que ver con el momento del seleccionado argentino, también acompañó el viaje del conjunto nacional llegando a San Juan al punto tal que algunos jugadores, el caso de Lionel Messi para citar uno, tuvieron alguna pequeña descomposición y mareos al llegar, por supuesto rápidamente se recuperaron, pero parece que, como dirían, zapatearon bastante en el vuelo. Esto es la salida de los jugadores del hotel rumbo al reconocimiento del estadio. Allí donde mañana la selección necesitará de un resultado positivo, una victoria, para independientemente del nivel actual, más allá de la cosecha, más que discreta, desde la llegada de Edgardo Bausa, un triunfo, y ese es el dato más positivo de este momento, no lo que hace la Argentina, sino lo que no son capaces de hacer los rivales, un triunfo, decía, le permite al conjunto nacional volver a meterse en posiciones de clasificación. Pero, pensando en el partido de mañana frente a Colombia, Edgardo Bausa va a realizar tres modificaciones y tienen que ver con estos apellidos. Por un lado, la salida de Pablo Zabaleta y la presencia de Gabriel Mercado, autor de goles en eliminatorias contra Bolivia y contra Chile, un defensor que tiene un poco más de juego, reemplazado por otro que tiene más presencia física, juego aéreo y más marca. Además, 45 minutos de crédito, tuvo solamente Enzo Pérez, que jugó un muy buen partido contra Brasil y, sin embargo, fue reemplazado. Su lugar lo va a ocupar Eber Banega en la mitad de la cancha y, probablemente, el cambio que hace más ruido, la salida de Gonzalo Higuaín, que no jugó un buen partido contra Brasil porque, entre otras cosas, casi que no tuvo alimento de sus compañeros. En su lugar, Lucas Prato, que convirtiera este grito del descuento frente a Venezuela en los tres cambios de Bausa para jugar mañana contra Colombia.